Vamos a empezar nuestra receta de hoy. Como bien dijimos, hoy es el día de cocinar con miel. Vamos a hacer dos recetas impecables con miel. La primera receta sí la tenemos en pantalla. A los ingredientes para que puedan buscarlo. Es algo muy simple, pero súper simple porque necesitaremos un pollo troceado, dos limones, tres cucharaditas de miel, tres cucharaditas de salsa de soja, sal, pimienta a gusto, y un kilo de batatas. Con solo estos ingredientes vamos a hacer un plato súper, pero súper fantástico. Ustedes lo van a ver tanto de sabor como de textura. Un plato agridulce, nos vamos a animar al agridulce, ¿sí? Y vamos a empezar, para que vean que es súper fácil. Tenemos acá en un recipiente bien profundo. Esto tiene que ser así, un recipiente profundo. ¿Por qué? Porque vamos a maridar el pollo en este recipiente. El pollo ya troceado, ¿bien? Pero antes, vamos en otro recipiente un poco más chico. Al ya tener las tres cucharaditas de limón, hemos subido un poquito más la proporción. Ahí sí lo podemos ver. Sin semillas el limón, por favor, en la casa. Cinco minutitos, le sacamos. Ni cinco minutitos, diez segundos. Le sacamos todas las semillas porque no necesitamos la semilla en un marinado. Bien, ponemos también salsa de soja. Y vamos a usar una miel increíble, la miel de monte. Es una miel muy, pero muy, muy sabrosa. Bien profunda esas mieles. Exquisita, ¿no? Divina. De los chicos de la carola, ¿bien? Vamos a usar también. Bien, si no quieren hacer cálculo en cucharada y por ahí dicen, ¿sabes qué? No tengo cucharada profunda, porque por ahí es un problemón la cucharada. Tenemos todas las cucharadas bien planas y decimos, mirá, si pongo una cucharada no pongo nada de líquido. Vamos a usar prácticamente la misma cantidad de líquido para los tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos? Salsa de soja, jugo de limón y miel, que en este caso estamos usando una miel de monte. Mezclamos. Tiene que estar súper, pero súper, súper integrado lo que es esta salsita que estamos haciendo. ¿Por qué? Para que se distribuya bien. ¿Cómo sabemos cuándo está bien integrado? Cuando ya la miel en el fondo del recipiente no ofrece resistencia, ¿sí? ¿Estás dormido hoy, Elvira? No, te estoy esperando porque estaba escuchándote muy bien. ¿Ah, sí? Y quería preguntarte, ¿qué significa la palabra marinado? Cuando dejas descansar algo en una salsa fría como para que tome el sabor. Ah, perfecto. Eso significa. Perfecto. Una vez que ya dejamos un poquito la salsita fría esta que hicimos, vamos a agarrar el pollito. Ya. Le vamos a poner sal, lo vamos a salar al pollito, lo vamos a salpimentar. Sal, pimienta y le vamos a poner, ¿sabés qué? Que va muy bien con lo dulce. Nos tenemos que animar un poquito, ir animando en realidad de a poco a cocinar con cositas dulces, con miel, con azúcar, azúcar negra, azúcar mascabo. Y le vamos a poner picante porque el picante va muy bien con lo dulce. Por ahí no lo pensamos muy mucho, pero acá estamos teniendo prácticamente en este plato casi todos los sabores. Tenemos el ácido, bien, del limón, tenemos el dulce de la miel, tenemos el picante y tenemos el salado. Usamos los cuatro sabores, por eso en la boca se siente muy bien. Pero no es solo, bien, ponerle la sal, sino tenemos que mover un toquecito, bien, con mucha fuercita ahí. Hay que pisar. Exactamente, para que penetren lo que es el ají, la sal y la pimienta. Algo súper, pero súper bueno. Escuchame, Corcho. Te escucho. Si yo no tengo esa miel que tenemos ahí, del monte que dijiste, y yo tengo la miel de cualquiera, ¿como es lo mismo? Pero por supuesto que sí. Sí, nosotros estamos poniendo la miel de monte porque nos trajeron hoy una miel, que es increíble esta miel, entonces estamos aprovechando y cocinando con esta miel. Ahora, mirá Elvira, ponemos, esto no tiene que tapar, no tiene que ser un líquido que tape toda la preparación, porque no lo queremos ahogar al pollo, solamente le queremos dar saborcito, ¿sí? Bien. Entonces, embebemos todo el pollito y lo vamos a dejar descansar. ¿Cuánto tiempo es recomendable dejarlo descansar? Prácticamente entre 45 minutos y una hora, mínimo. ¿Así lo dejo al aire libre? No, 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 ya ahora te voy a mostrar. Lo vamos a poner con un poquito de papel film en la heladera. Perfecto. ¿Para qué? Para que no se mezclen los sabores, los olores. Claro, yo pensaba en eso, ¿qué pasa? Aparte se me pone una mosca, se me pone algo. No, no, y al aire libre no es recomendable, a menos que sea invierno, que no pase prácticamente los 19 grados, la interperie. Claro. ¿Sí? Pero siempre, como para evitar problemitas, ¿qué hacemos? El film. El film y lo mandamos a la heladera, que sabemos que está en la heladera dentro de la temperatura que no tiene riesgo, que es menos de 4 grados, ¿sí? Bien. Entonces, una vez con el film, yo lo voy a dejar, porque enseguida esto directamente va a ir a la heladera, y esto lo vamos a acompañar con unas batatitas, ¿sí? ¡Qué rico! Estas dos cosas son las primeras que tienen que hacer, que es prácticamente preparar batata con piel, bien lavadita, ¿sí? Le hacemos unos tajitos, podemos ver, dos tajitos, está más que fantástico. Ponemos ahí, bien, ponemos adentro del papel metalizado y vamos a usar una nuez, me gusta cuando se dice una nuez, de manteca. Nada más, no se pone nada más, porque esto va a ir a un horno precalentado de 180 grados, ¿sí? Por el periodo más o menos de media hora. Entonces, lo ponemos antes, no importa si después de esa media hora sacamos y lo dejamos afuera siempre y cuando esté adentro del papel de aluminio. Vamos a hacer otro así, se vea bien en cámara. Te escucho. La pregunta, ¿qué hace esa bateca en la batata? ¿Qué le va a hacer? Bueno, justamente eso te iba a contar. Mirá, ahí podemos ver que le hacemos dos cortecitos, ¿sí? ¿Por qué le hacemos los cortecitos? Porque cuando nosotros ponemos adentro del papel aluminio la batata en el horno o ponemos la pap, lo que sea, en la técnica esta que se llama papillot, ¿sí? Esto permite que no se libere lo que es el vapor que sale de la cocción de la verdura, ¿sí? Bien. Entonces, como que termina un poquito hervida, pero sin tanto líquido. Ajá. Y lo que es la manteca le va a dar un sabor que se va a desarmar fácil. Qué bueno. Envolver en papel aluminio y listo. ¿Qué pasa si no tenemos papel aluminio? Eso te quería preguntar, mirá, me ganaste de palo. No hay ningún problema, no se preocupen. El tetrabric, que es algo fantástico, pero por supuesto, no lo tiremos porque ensucia, hace mal a la ecología. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos guardando así, aplastadito, y cuando queramos cocinar al horno, al horno de balbo, a la palilla, en cualquier lado, usamos el tetrabric. El cartoncito, cualquier cosa, de leche, de vino, de lo que sea, el cartoncito. Exactamente. Lo ponemos y directamente sin poner el cartoncito, ni asadera, la necesitas porque lo pones así, directamente al horno. Horno precalentado, 180 grados, significa que no es un horno muy fuerte, sino es un horno moderado alto, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo moderado alto, es de la mitad del reloj del horno, un poquito más, ¿sí? Bien. Medio hora mínimo. Perfecto. De ahí, ¿qué hacemos? Con una puntilla, un cuchillito, vamos a ir poniendo, tiene que estar súper blando. Si no está blando, no está todavía, lo dejamos en el horno, ¿bien? Perfecto, Corcho. Acá estoy, gracias, Vero, por esa presentación. ¿Por qué? Porque se trabó, no, mentira. ¿Sabes qué? No hay receta de miel sin algo dulce, ¿no? Pero la verdad es que me están diciendo, che, Corcho, siempre salado, siempre salado, es que hoy vamos a hacer con esta miel que nos trajeron increíble, unas galletitas súper, pero súper fáciles. Ay, qué bueno. Sí, porque por ahí, ¿sabes qué? Llegamos al punto de decir, no tenemos qué comer a la merienda. Es verdad, por el mate. Entonces, ¿qué hago para el mate? Mirá lo rápido que salen estas galletitas. Hay que respetar nada más que las proporciones, estamos hablando de proporción de una taza y media de avena, nos acordemos siempre, cuando usemos tazas, siempre usamos la misma taza para todo, ¿bien? Que es la taza de té. Media tacita de harina, 3-0, 4-0, siempre por ahí para lo que es repostería conviene un poquito más 4-0, ¿sí? Pero si tenés 3-0 no hay ningún problema. ¿Qué es esto? Siempre que hacemos, y nos tenemos que hacer la cabeza de esto, mezclar primero lo que es seco. Ahí sí podemos ver, tenemos en pantalla los ingredientes. ¿Qué utilizaremos? Una taza y media de avena, media taza de harina, media taza de miel, un huevo, 4 cucharadas de manteca, media cucharada de levadura, que en este caso es polvo de hornear. Ahora me van a preguntar, ¿se puedo usar la levadura seca? Se recomienda polvo de hornear. Perfecto. ¿Sí? Entonces, de ahí, ¿qué tenemos? Todo lo que es seco, un huevito, las 4 cucharadas de manteca. Si es manteca, ¿has visto que por ahí en las recetas te dicen, Elvira, usa manteca pomada, que es el otro? Sí. Bueno, esto es manteca pomada, una manteca bien suavecita, que solamente, ¿cuál es el secreto? Quedó fuera de la heladera. Ah, perfecto. Entonces queda como una pomada, por eso se le llama manteca pomada. Pero es manteca común, cualquiera. Manteca común, exactamente. Perfecto. De ahí, ingredientes, pero que es vital en estas recetas de avena y miel. Ya hemos puesto la avena, tenemos que poner la miel. Ay, media, pero media tacita de miel. Traten de hacerlo siempre con un medidor. Uno ya tiene un poquito el ojito hecho. Claro, voy a tener la cancha. Exactamente. Y por el costadito vamos a poner el polvito de hornear. Perfecto. Bien. Y de ahí lo que tenemos que hacer es ir mezclando e integrando todos los elementos de esta galletita. Vamos a ver que por ahí si le falta un toquecito de líquido, no le vamos a poner otro huevo. Le ponemos un poquito de agua. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Exactamente porque las raciones de huevo, las raciones de avena, las raciones de miel tienen un sentido en todo esto. Entonces por ahí sí le falta un toquecito. Igual es una masa bien seca porque van a ser galletitas bien, pero bien crocantes. Muy rico. Bien, una vez que ya la tenemos prácticamente, si podemos ver ahí, está integradita. Sí, sí, se parece el color amarronado de la miel. Exactamente. ¿Qué hacemos? Vamos, dejamos descansar un poco. Y llegó el momento de... Esto lo tienen que hacer como para organizarse. Miren, dos segunditos, nos vamos a la heladera. Sacamos el nuestro pollito, ¿sí? Ah, el pollo que estaba en la heladera. ¿Se acuerdan que se quedó descansando el pollo? Lo ubicamos rápidamente en la azadera, se cayó todo, no hay problema. No hay problema. Se caen, se caen las cosas. ¿Bien? Alguien, ¿qué más? ¿Quién más quiere tirar? Yo. Yo. Jugamos. Exactamente, ¿bien? Pero para eso está la cocina también. Entonces, bien, dejamos acá bien separadito todo. ¿Y qué hacemos? Nos queda un poquito de salsita fría. No la tiramos. Ah, ¿no? No, porque esto justamente después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pincelar. ¿Entendés? Porque si ponemos todo acá, se nos va a quemar, va a quedar con un sabor amargo. Entonces, esto tiene que ir al horno, ¿sí? Ahora, y cada 15 minutos vamos a ir sacando 180 grados y pincelando un poquito de nuestra salsita fría. Cada 15 minutos yo lo voy sacando, lo veo, le pincel a la salsita. Exactamente, ¿bien? Para que se hidrate. Dejamos acá atrás, justamente, y nos tenemos que acordar. Pollo por un lado al horno, cada 15 minutos vamos hidratándolo para que quede bien jugoso. Y después vamos a terminar nuestras galletitas cuando se termine de hidratar la harina. ¿Bien? ¿Recordás cuánto lo tengo que tener el pollo en el horno? Pollo en el horno, media hora mínimo, hay que tener cuidado, pinchando. Vamos a tomar cerca del hueso y que no esté rojo, ¿bien? Perfecto. Si lo hacemos sin hueso, ya va a ser mucho más fácil y va a salir, obviamente, mucho menos tiempo. Pero como lo cocinamos con hueso al pollo, hay que tener mucho cuidado en la cocción. Muy bien. Perfecto. Número uno. Y ahora las galletitas estas, que son un encanto, vamos a dedicar también. Ay, pero qué bien, Torcho. Miren, ¿se acuerdan que les contaba que tenía que hidratarse un poco lo que es la preparación? Acá ya la tenemos, fantástica. ¿Y qué vamos a usar de molde? Si tenemos este moldecito tipo de magdalenas en la casa, lo usamos, ¿bien? Si no, en una plaquita podemos usarlo también y le damos la formita con la mano, ¿bien? Pero acá, aprovechando que tenemos molde, un molde muy bueno, vamos a ir rellenando de a poquito la galletita. ¿Cuánto de cocción necesita esto? ¿Cuánto? Nada, 15 minutos. Ay, qué bien. 15 minutos adentro del horno, un horno medio, ¿sí? Justamente para que no se quemen, porque no se tienen que quemar y tienen que quedar bien, bien, bien crocantitas. Siempre tenemos por ahí, ¿qué nos va a pasar? Vamos a sacar las galletitas del horno y ¿qué es lo más seguro? Que estén medio blanditas, ¿sí? Pero no hay que asustarse. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, después que descansan unos minutitos, se empiezan a poner crocantes. Así que, ¿cuándo saquemos estas galletitas de avena del horno? A no asustarse, si no lo vemos crocante después de los 15 minutos. Sacamos igual, ¿bien? Atenta, Elvira o no. Sí, elvira está. ¿Querés hacer una pregunta? Dos. Ese molde, si yo no lo tengo en casa, ¿qué puedo usar? Puedes usar tranquilamente cualquier placa, cualquier asadera que tengas bien limpia, enharinada y enmantecada, ¿sí? Si yo tengo una planera, ¿puedo poner todo y después las hago yo, los cortos? ¿Puedes hacer? Pero nos tenemos que ambientar en algo, esto es crocante. Entonces, si vos lo ponés en una planera, ¿qué va a pasar? Va a salir una galleta redonda con forma de dona, te diría. Claro, claro, por eso te pregunto. ¿Y cuál es el tema? Después, cuando la porciones, se va a hacer todo un enchastre. La cocción va a estar, el tema del molde y todas esas cosas, solamente es para ayudar un poquito a la desmoldada y que quede con formita. Perfecto. Porque también podés en una placa estirarla totalmente a todo esto, darle también hasta formita, si querés, de balda de cereales. ¿Has visto la balda de cereales? Ponés la formita y también lo podés hacer. Ah, qué bueno, qué buena idea. No hay problema, pero lo ideal siempre es que tenga una forma uniforme para que sea servida individualmente, porque si no, se nos romperá. Claro. No tiene que ser muy alto, así que tiene que tener a lo sumo dos centímetros y medio para que los 15 minutos prácticamente hagan maravillas. Perfecto. Yo voy a ir dejando esto aparte, ¿no? Porque quiero sacar del horno y quiero que vean cómo está quedando el pollito. Ay, claro, verdad, porque vos lo sacaste hace un rato para darle una pincelada. Exactamente. Sí. Bien, y miren lo que está. Es una belleza, ¿sí? Entonces, ahí ya lo dejamos descansar, porque siempre va a quedar un poquito quemado, alguna puntita, pero es por el mismo azúcar que tiene, ¿sí? No hay que preocuparse, aquel sabor se está, pero volviendo loco, ¿sí? Tiene dos pinceladas esto, ya lo fuimos sacando cada 15 minutos y lo fuimos hidratando el pollo. No lo vamos a hidratar más, porque si no va a quedar muy, pero muy potente el sabor. Bien. Entonces, con dos pinceladas está fantástico y aprovechamos todo el resto de la marinada. Así que, yo con esto, antes que me olvide, vamos a retirar un poquito, miren lo que tengo acá. A ver, ¿qué tienen? Las papitas. ¡Ay, las batatas! Las batatas, perdón. Claro, es verdad, las batatas con batatas. Si acuerdan de las batatas, perfecto. Sí, que le dé a punto de acudir. Yo también me acuerdo. Y mirá, siempre cuando saquemos todo lo que es papillote o con aluminio del horno, dejemos descansar porque se calienta igual que una asadera, porque es en cierto punto metal. Total, ¿bien? Entonces, ¿qué eso hace? ¿Qué cocinen? Miren, ¿se acuerdan que le habían puesto mantequita? Sí. Bien, miren lo que es esto, ¿bien? Ah, tenías razón. Súper, pero súper suavecito. Claro. Esto, ¿qué vamos a hacer? Hay dos formas de servirlo. Lo podemos aplastar y como la cáscara, la piel, el reano cáscara está limpia, lo podemos servir así en el plato, ¿bien? Le damos un poquito de forma y lo servimos de forma individual con un poquito de aceite de oliva, un poquito de limón, le podemos poner un poquito de miel también, pero si le ponemos miel para otra guarnición porque miel nunca se pone la guarnición y el plato principal, los dos dulces, ¿no? Ya estaríamos comiendo un postre, tiene que haber un golpe de sabor. Claro, aparte la batata misma es como agridulce. Exactamente, si queremos a esto, sacarle la piel y hacer un puré, lo podemos hacer, va a hacer un puré fantástico. Nosotros nos vamos a acomodar con piel, lo vamos a poner bien lindo, así que, pero ya con esto estamos casi listos. Bien. ¿Sí? ¿Te parece? Ay, qué bueno, me encanta. Es, es súper sabroso, háganlo en la casa y ahora nos vamos al corte y yo me quedo preparando todo. Ay, bueno, dale. Y ahora llegó el momento de presentar los platos del día de hoy. Exactamente, cocinamos con miel y nos salió fantástico. Sí. Y es como para que empiecen a agregar a su dieta la miel, es algo fantástico, divino. Yo no sé si se nota el color que tiene, ¿eso es por la miel también? No, brilla por la miel, se le hace una laca con esa salsa de soja, con el limón y la miel, que queda fantástico, fantástico. Bueno, ¿y después? Tenemos las galletitas muy buenas para el mate, siempre hay que dejar que descansen un poquito. Me voy a pasar el día en la casa de mi comadre y hago pollo y a la tarde me quiero tomar mate con estas galletas. Pero por supuesto, súper fácil y económica. Perfecto. Bueno, chicos. Sí. ¿Aprobar? Vamos. A ver, yo les voy a decir una cosa, porque recién me querían pasar, ¿sabes que me querían dar cubierto? Y yo le dije, perdonen, pero yo el pollo, con la mano, con la mano, con la mano. Vamos. Venga ustedes, venga ustedes. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana en el canal de los Tucumanos. Mucho, muchas gracias, gente. Chao, gracias.